Cofil Producción Escofil Producción Escofil Creando ideas Producción Escofil Calidad, experiencia, responsabilidad y confianza Whatsapp 771-129-6076 La calidad y el profesionalismo nos respaldan Producción Escofil ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a través de Producción Escofil Y TV Hidalgo Voz e Imagen en YouTube Esto es Gaceta Social Y para nosotros, como siempre Es un privilegio que sean tan amables De acompañarnos en el programa De esta tarde, miércoles Es 29 de junio del año 2022 Estamos transmitiendo en vivo Desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos Un gusto que estén con nosotros Un gusto saludar a Maite ¿Cómo estás? Bienvenida Igualmente, licenciado Gerardo Muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes Un saludo muy afectuoso a todos los seguidores De este programa Gaceta Social Bueno, tenemos un programa muy interesante Tenemos invitados muy importantes también Y desde luego que románticos cantares Le van a poner la cereza del pastel Porque ellos son los que traen la música Así es, excelente dueto Ya estuvimos por ahí en el backstage Escuchando sus temas Y excelente talento No se lo pierdan Quédense con nosotros Sí, además la referencia es que Ya los hemos escuchado Y son de los mejores Los mejores cantantes que hay aquí Definitivamente Muy bien, pues ¿Qué tenemos en el programa de esta tarde? En el programa Gaceta Social De Producciones Cofilm Y TV Hidalgo Voz e Imagen en YouTube Del 29 de junio del año 2022 En la sección Talentos Musicales La presentación del dueto Románticos Cantares Entrevista E interpretaciones en vivo En la sección Mujeres Emprendedoras Entrevista con la licenciada Marta Suástegui Gallardo Voluntaria de la Fundación René May En la sección Personajes El destacado periodista hidalguense Daniel Zarate Ramírez Y entrevista Con administradores De Vocal Class Studio Conducen Gerardo Hernández Amador Y Maite Salazar Muy bien, lo que tenemos en el programa de esta tarde Y bueno, pues vamos a presentar entonces A nuestro dueto invitado Románticos Cantares Vemos el video Y platicamos con ellos aquí en el estudio En el programa Gaceta Social de Producciones Cofilm Y TV Hidalgo Voz e Imagen en YouTube Del miércoles 29 de junio Tenemos como invitado A uno de los duetos más originales y espectaculares Del universo musical de Pachuca Hidalgo Románticos Cantares Su carta de presentación Voces espectaculares Versatilidad Y un estilo muy original Románticos Cantares Nace en mayo del 2004 Y en este mes de mayo Cumplieron 18 años cantando Bienvenidos a Gaceta Social Daniel Cervantes Mejía Y Marta del Moral Integrantes Del dueto Románticos Cantares Muy bien, el aplauso para Marta y Daniel Aquí en el estudio de Producciones Cofilm Bienvenido Bienvenido, ojalá que disfruten este programa Lo mismo que nosotros Marta, bienvenida Muchas gracias Estamos muy contentos de estar con ustedes Y pues compartir unas canciones Daniel, bienvenido Muchas gracias por la invitación Y pues nuevamente agradecerles por la invitación Y pues vamos a delitarlos con algunas melodías Románticas, clásicas Y que no dejan de estar de moda De moda, ¿verdad? Hay música y canciones que nunca mueren, ¿verdad? Así es Como decían, 620 la música que llegó para quedarse Definitivamente Y aparte en estas voces Es tan impresionantes que tenemos una soprano y un tenor en un dueto Imagínense Muchas gracias Porque además, pues tú, conocedora de la música Porque eres cantante y has estado en el medio mucho tiempo Entonces, me sorprende gratamente ver Como cada semana Incluso en otros programas de producciones co-film Cada vez vemos más cantantes Y más y más cantantes Y entonces es inacabable el talento que hay en Hidalgo y en Pachuca Así es Y la versatilidad ante todo, ¿verdad? O sea, tenemos de todos los géneros Grupos y solistas muy versátiles Que bueno, definitivamente hay muchas plataformas que ahora apoyan a los nuevos talentos Y también, más al ratito, tenemos sorpresas para todos aquellos que gustan de la música Y se están preparando para poder presentarse en una plataforma importante Les tenemos sorpresas Sí, porque vienen también nuestros amigos de Vocal Class Studio Y me dicen, o nos dicen Que nada más tienen 300 alumnos Nada más, ¿eh? Así es Pero de gran calidad Una institución de alta calidad, alto rendimiento Con un gran líder, con conocimiento en el tema Y excelentes coaches reconocidos Mientras vemos estas imágenes del video número 3 Que son fotografías que tenemos nosotros de Facebook Platicamos desde luego de sus orígenes, ¿no? Cómo se inician en el mundo de la música Primero contigo Pues somos esposos Tenemos familia Y tiene casi 20 años que nos conocemos Nos conocimos cantando en la iglesia Y después empezamos a incursionar en la música versátil en general Cantamos románticas para bailar Pop, en inglés, en español Entonces, ya llevamos un buen rato Sí, bueno, además Pues importante que compartan, ¿no? Los gustos, un matrimonio Porque la música No, pues qué padre Los felicito Muchas gracias Es importante que como pareja se apoyen Y sobre todo, qué lindo poder compartir este tema Que es la música Que es algo que nos llena Es algo que nos ayuda a expresar muchas cosas Y qué mejor hacerlo en familia Ahora, Daniel Daniel, platícanos de tu repertorio en general ¿Tienen para todo tipo de gustos o algo en especial? Bueno, la versatilidad pues es la gran herramienta que tenemos Que puede ser música romántica Y también si quieren cumbia, salsa O sea que de lo que sea podemos cantar De hecho nos han pedido canciones hasta de ópera No a un grado profesional Pero nos defendemos ¿Redes sociales en dónde los localizan si es que los quieren contratar? Sí, claro Estamos en Facebook En TikTok En Instagram En YouTube Como Románticos Cantares Ahí nos pueden encontrar Románticos Cantares Están nuestros enlaces de redes Para que los llamen Ojalá, ¿verdad? Sí Pueden seguirlos en sus redes sociales Y estar pendientes de sus próximas presentaciones Y estén más enterados de cuál es el trabajo Ya en forma que desarrolla este gran concepto musical Muy bien, pues entonces sin más ¿Qué les parece si vamos con la primera canción? ¿Cuál es el título? Callados Bueno, muy bien Entonces el aplauso El aplauso para ustedes Y ojalá que disfruten aquí Su estancia en Gaceta Social Y que el público disfrute de su participación Bienvenidos Bienvenidos Románticos Cantares Gracias Bueno, con mucho cariño para todos ustedes Esta hermosa melodía que se llama Callados Al estilo de Románticos Cantares Tranquilidad Descanso Confort Seguridad Desconéctate del mundo y conéctate con la naturaleza Centro turístico y recreativo El Huariche Ven y convive con toda la familia de este maravilloso lugar Rodeado de naturaleza y buen ambiente Contamos con cabañas familiares con todos los servicios O nuestra novedad La Casa del Árbolo Disfruta del centro turístico y recreativo El Huariche Ubicado a tan solo 7 kilómetros del centro de Huasca de Ocampo, Hidalgo Primer Pueblo Mágico de México Reserva al 771-712-9159 O acude a nuestras instalaciones y durante el mes de junio obtendrás un 30% de descuento en la renta de nuestras cabañas Al mencionar este comercial de producciones cofilm Centro turístico y recreativo El Huariche Al estilo de románticos cantamos Aguardo tu llamada Espero en celo tu llegada Me abrazo fuerte a la almohada Me embriago de su perfume Nuestras noches de amor Callada Perdonas con ternura Todas mis locuras Y aunque sé que nada ignoras Y que por mis errores lloras No soy capaz de cambiar Y a pesar de todo, y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo, y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu timidez, por tu sencillez Por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero 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 Y a pesar de nosotros Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu amor Por tu gran valor, por tu gran valor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero Te quiero Y a pesar de todo, no me darás la espalda Y a esa espalda licenciado Daniel Zárate Ramírez. Vemos el video de presentación y regresamos a charlar con él. Continuamos en Gaceta Social y ahora llegamos a la sección Personajes Hidalguenses. Hoy le damos la bienvenida al licenciado Daniel Zárate Ramírez, productor de programas de radio y televisión, corresponsal, editor, comentarista deportivo, reportero y catedrático en la carrera de comunicación en instituciones de estudios superiores. Cumplió 23 años como director de comunicación social en diferentes instituciones gubernamentales y 34 años en diferentes medios de comunicación. Muy bien, pues, bienvenido, licenciado Daniel Zárate Ramírez. Amigo, qué gusto, ¿eh? Mi estimado licenciado, ¿cómo estás? Tantos años que compartimos micrófono allá, hace no sé cuánto tiempo que transmitíamos fútbol. El famoso gol, gol, golazo que patentaste durante muchos años. También saludo al buen Corella, que lo conozco desde siempre. Y bueno, pues, un saludo al buen Corella y a todo su equipo, por supuesto, de Cofilm, que lo seguimos, lo seguimos muy de cerca. El programa Gaceta Social también, ¿cuántos años? No es por decirte, licenciado, pero desde que era niño veía Gaceta Social, así que imagínate nada más. Imagínate los años que tengo. Imagínate nada más. Muchas gracias. Tuvimos el honor de compartir micrófonos contigo en Radio y Televisión de Hidalgo, narrando los partidos del Pachuca, ¿verdad? Contigo, con Ricardo Zárate, Alejandro Torres, Eliseo Torres. Correcto. ¿Quién más? Herrera, Eduardo Herrera. Eduardo Herrera. Estuvo Arturo Magallanes. Sí, sí, sí. De los iniciadores. Aldo Paz, Gustavo González, o sea, había varios chavos que también ahí iniciaron su carrera comunicacional, porque algunos continuaron en el tema deportivo y otros se fueron a otras áreas de la comunicación, ¿no? Sí, pues son recuerdos importantes de los inicios, de los medios, sobre todo televisivos, que no existían, ¿no? Ese fue en el tiempo del arquitecto Rosel, ¿verdad? Cuando él era gobernador. Sí, cuando estaba el Canal 3 allá en el Palacio de Gobierno, ¿no? Estaba, los programas insignes eran La Casa del Cucú y Gaceta Social, imagínate. Sí, por esos años. Sí, te acuerdas de La Casa del Cucú. Había otro también, El Café del Perico. Sí, ya fue posterior con Don Rodolfo Weber. Rodolfo Weber, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, de los primeros. Estuvo aquí el liciado Eugenio Imas en Hotciero. Bueno, yo empecé con Adalberto Peralta, fíjate. Adalberto Peralta. Un saludo a Don Adalberto. Saludos al maestro Adalberto Peralta. Yo empecé con él en Noticias. Estaba también recién fallecido el licenciado Mejía Espinos también. Agustín Mejía Espinos, que pasa, descansa. Agustín Mejía Espinos, también. Y sabes también quién es... Me cuentan a mí, yo la verdad es que no, no. Mis hermanos mayores me dicen, salía eso. Bueno. A licenciado yo lo conozco porque es mi vecino, ¿no crees que yo veía sus programas? Ah, gracias. Por fin, ¿no? Que lo veías, ahora ya no lo veo. Grabados, pues es que los ponían ahí con el VHS y el beta, era beta, era beta, sí. Sí, grabados en beta, y íbamos a grabar el fútbol y los cassettes eran de 20 minutos o de una hora, pero cuando no había, para variar, no había recursos para cassettes de una hora, no había. ¿No hablabas de piedra, no? Bueno, sí, en piedra. Y se mandaba por señales de humo. Sí, pero tenías que, si ya se va a acabar el cassette de 20 minutos, cámbialo rápido porque puede venir un gol en ese momento. Y más cuando íbamos de visita, qué problema también para eso, ¿no? Las baterías no duraban suficiente, había que ver dónde cargarlas. Y luego narrábamos en la tribuna. Lo pesado de las cámaras. Lo pesado de las cámaras era la cámara, la casetera y el cinturón de batería. Y cuando teníamos la suerte de que fuera un camarógrafo docto, porque déjame decirte que a veces mandaban un camarógrafo que le gustaba más el convivio con el público y a veces la jugada estaba por un lado y el camarógrafo estaba por otro. Bueno, sí, allá en el Estadio Revolución. Es que aquí en Pachuca nos conocíamos prácticamente toda la gente y más la que iba al fútbol. Entonces, estaban narrando en la tribuna y ya nos mandaban una formación de cervezas. Y no, pues supéreme tantito, ¿no? Alguna vez, gol del Pachuca y no fue gol. Ah, bueno, pero pasó rozando, ¿no? Porque toda la gente se levantó gritando el gol. Pero pegó por las redes, pero por fuera y ahí se quedó a todo el balón. Un saludo a don Legorreta, Isaac Legorreta. Isaac, el árbitro. El árbitro y juez de línea. Todo el mundo le decía de cosas a don Isaac hasta que alguien les dijo, oye, yo vivo aquí en la Morelos, un día te voy a encontrar en la calle, vas a... Y sí, un saludo a la familia Legorreta. Isaac Legorreta, que también fue árbitro en la primera fuerza en Cuesco. Sí, sí. Universidad, del CISA. Oye, también jugamos de rivales en el fútbol. Sí. Tengo un recuerdo tuyo. Bueno, pero fue con... Terrible. No me acuerdo que el licenciado había jugado en los medios de comunicación. No, no, no. Me tocó jugar con Pachuca, segunda división, hace mucho... Tu papá sí jugó fútbol en primera, yo lo vi jugar a tu papá, era muy fino, para jugar el fútbol. Y fuimos compañeros en el vanguardia de Hugo Mateo, ahí jugamos tu papá. En el vanguardia, luego en el Amigos. Oye, hay que imitar a tu papá, ¿desde cuándo? En la universidad. En la universidad, ¿verdad? Yo jugué en tu familia en el Fútbol. Ah, sí. Sí. ¿Te acuerdas de...? Gran equipo subcampeón, le ganamos la final. ¿Te acuerdas? Sí. Pues acuérdate, la universidad, el Real Madrid de la Surtidora, el Arbolito, la Palma, la Colonia Modelo. El Arbolito, que eran campeones sin jugar. Sí, hombre. No, no es cierto, sí jugaban, sí jugaban, saludos. Bueno. No está aquí cerca el Arbolito, ¿verdad? Acaba el programa, no es cierto. Oye, bueno, pues ya... Ah, me falta también el señor Marínez en la XCPK. José Guadalupe Martínez. A las 8 de la mañana. ¿Te acuerdas que una vez... Ráfagas Deportivas. Ráfagas Deportivas. Ráfagas Deportivas. Ah, bueno, déjame decirte que ese programa de Ráfagas Deportivas Rambler, inició en la XCPK, cuando salió el gerente de ese entonces, en paz, descansa, no me acuerdo su nombre, que falleció hace poco, fue gerente en Tulancingo también, en una estación, y estando ahí asomado, iba pasando a mi papá en la calle y le dijo, oye, tú eres Ágatel de fútbol, sí, no, ¿te interesaría tener un programa de fútbol? Porque ya tenemos el patrocinador, pero no tenemos quien lo conduzca. Entonces mi papá entró, y en eso el señor Marínez también trabajaba ahí. Oye, si no lo aventamos los dos, pues órale. Y yo sé que ese es el primer programa deportivo que hubo en el estado de Hidalgo, así como tal, porque sí había comentarios deportivos, sí se decían los programas, pero un programa deportivo como tal, fue Ráfagas Deportivas Rambler. Sí, bueno, vamos a platicar de tu trayectoria, esa es la intención del programa, y que sea un reconocimiento de veras muy sincero de la gente que gusta del deporte y de lo profesional de la gente, aquí en Pachuca tú eres uno de ellos, y por eso esta sección, personajes hidalguenses, y aquí hemos invitado a gente como tú, que ha dejado huella y que sigue dejando huella en este caso, en los medios de comunicación, porque tú has sido… Ah, me falta Larrieta, antes que se me olvide. Ah, mi maestro Juan Manuel Larrieta, antes que se me olvide. Trabajé con él 19 años en Grupo ACIR. Y tu sección de deportes, ¿verdad? Sí, sí, 19 años estuve ahí. Escuchamos tus cápsulas, ¿verdad? Sí, sí. En paz descanse nuestro amigo. Un panorama informativo, sí. Bueno, ahora, bueno, había muchas carreras aquí en Pachuca, entre comillas, licenciado en Derecho, en Administración, a lo mejor Medicina, en fin, contador, público. ¿Tú estudiaste licenciatura en Comunicación? Sí, yo le digo a mi papá, yo un día le dije a mi papá, voy a ser contador, y me dice, ¿cómo crees? Si vas mal en Matemáticas, pero contador de Historias. Voy a meterme en la Comunicación. Entonces, sí, fíjate que en esa época, yo recuerdo perfectamente, había, si no me equivoco, ojalá no me esté equivocando, pero había tres comunicólogos. El licenciado Antonio Lara Marañón, al que le envió un saludo de Calnali. Estaba también la licenciada Alma Baños Álvarez, a la que le mando un saludo muy afectuoso. Y yo estaba recién salido, estoy hablando a principios de los años 90, a finales de los 80. Licenciados en Comunicación, ¿eh? Porque había licenciados en periodismo, uno de ellos, o ellos, los hermanos Peralta Sánchez. Pero licenciados en comunicación no había. Entonces, cuando uno llegó, se encontró con la natural resistencia de la gente que ya trabajaba en los medios y que decía, ¿tú qué me vas a enseñar? Yo me echo aquí con el tiempo. Tú no me vienes a enseñar nada. Entonces, fue una resistencia bastante difícil. Yo entiendo que tú eres abogado, licenciado, lo sé perfectamente. También lo pasaron ustedes como abogados. Los abogados recién se instauró la carrera hace muchísimos años aquí en Hidalgo, porque no atendían abogados, atendían personas que se dedicaban a la abogacía, que no tenían la profesión como tal. Y conforme fueron llegando los abogados, encontraron la misma resistencia que los licenciados en comunicación, que ahora tú vas a algún lugar de comunicación y ya la mayoría son egresados de alguna carrera afín. Bueno, además, antes no había carreras de comunicación aquí. Sí, yo estudié en Televisa, Croniza, Deportivo, terminé, pero aquí no había una escuela como tal, hasta que surgió el CENIES, por ejemplo. En el 93. El licenciado Ramírez. Sí, sí, mi tío, hermano de mi mamá. De hecho, me invitó a dar clase a la primera generación, a la que le mando también un saludo. Estuvimos ahí. Porque no había de otra, ¿eh? Alguien decía, oye, pero no había licenciados en comunicación. Sí, sí, sí. El famoso, no, no, no creo que tanto, ¿eh? Porque... Un saludo a su familia, don Daniel Pérez, en Paz Descanse. Oye, el licenciado Leonardo Ramírez, yo tenía gaceta. En Paz Descanse, sí. Y entonces, no sé si lo sepa mucha gente, pero en la calle de Guerrero, a un lado del mayoreo, en la papelería, ahí nació el CENIES, y yo fui a grabar la inauguración. Fíjate nada más, ya después se cambiaron a donde están ahora, ¿no? Pero era curioso porque, como dice el buen Corella, decían que era un volcán, pero yo voy a decir algo respetuosamente, yo llegué a dar clase también en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en la Salle, y dábamos clase en los mismos maestros. Entonces, era muy curioso que lo único que le dijeran en el volcán era al CENIES, cuando los mismos maestros dábamos en todas. Pero pues eso no... Entonces... Bueno... Sí, sí, sí. Sí, bueno, es que, por ejemplo, el Huracán, el Estadio Hidalgo, son términos que... A mí no me gusta que le digan Huracán, licenciado. Bueno, pues, a mí menos. No me gusta que le digan Huracán, porque es el Estadio Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costa Rica. Pues nada más Hidalgo, ¿no? Sí. O el Estadio Tuzo. O el Estadio Tuzo. Pudiera ser, pero ya sabes que... Es como que un apodo... No representativo, ¿no? Sobre todo de nosotros que vimos... Nosotros estuvimos presentes en 1967, cuando Pachuca le gana 2 por 0 a Ciudad Victoria. Al Ciudad Victoria. Al Ciudad Victoria. Al Ciudad de Pancho Arredondo y del Pollo Castillo. Y del Pollo Castillo, sí. Chueco Candia era el entrenador. Hasta me sé la alineación, pero vamos a platicar de ti, no de eso. ¿Y te acuerdas que en esa época... Yo vi ese partido y la gente iba a Los Árboles o al Cerro de Cubitos. Ajá, y al final del partido a Los Árboles. Convivir, convivir. El licenciado vivía ahí al lado, casi. Sí, yo por eso jugué con Pachuca, porque había una escuela de fútbol ahí. De hecho, pues te lo ando buscando, por ahí sigue viviendo. Sí. Bueno, déjame decirte que vivía mi papá, que fue jugador de fútbol. Después estaba en la calle donde vivía Panchito Arredondo y después... No sé si en la calle vivías tú. Era mi vecino, pues éramos vecinos. Sí, era vecino. El ídolo de esos años del equipo Pachuca. Los dos ídolos del Pachuca estaban ahí viviendo. Sí, bueno. Imagínate nada más. Muy bien, y entonces te inicias en los medios de comunicación, ¿verdad? Mira, yo me inicio por dos causas. Me hago comentarista deportivo por dos causas muy importantes. El hermano mayor de mi papá trabajó en Televisa toda su vida. De hecho, fue gerente del Estadio Azteca durante 30 años. Mi tío Moisés Arate crea el concepto del pabellón azteca donde se le da forma a lo que es la lucha libre triple A. Él empieza a tener jugadores, luchadores como el octagón, como todos esos cuatres. Me acuerdo que una de mis primas se casó y ellos iban como a vigilar, ¿no? Como guaruras allí a ver que todo estuviera en orden, pero iban sin máscara. O sea, yo un día en una fiesta de mi tío estuve platicando como tres horas con una persona y hablándome de lucha libre y yo dije, ¿quién será este? Y cuando llega mi tío al final, en paz descanse, me dice, ah, mira, estuviste platicando con el tinieblas. Yo no sabía que estaba platicando con tinieblas, porque además el cuate es de las pocas máscaras que te tapa ojos, nariz y boca. O sea, ni siquiera te da opción para que sepas quién es. Y luego mi tío Jaime, que tú conoces el club del hogar, Daniel Pérez Alcaraz, Madaleno, después Paco Stanley. Mi tío fue el creador, mi tío Jaime Zárate, el segundo hermano de mi papá, fue el creador del anticomercial. Él lo creó en Televisa, es decir, el anticomercial. El improvisado. Improvisado, agarraban los dulces y los aventaban, y a mí no me gusta esta porquería y la aventaban, y lejos de provocar que no los compraran, los compraban. O sea, el anticomercial famoso. Decían de Madaleno, del Rompope, de Santa Clara, y decía, este no me gusta, me gusta más el de la otra marca. Así es, así es. Parecía que era un error y se fue haciendo una... Fue intencional eso. Y luego mi papá, como jugador de fútbol, entonces imagínate, tenía la influencia de mis tíos como comunicadores. Y luego, como mi papá era jugador de fútbol, pues de repente dije, quisiera ser comentarista deportivo. Porque además, te voy a decir una cosa, licenciado, no fue tu caso, pero los comentaristas deportivos somos futbolistas frustrados. Que en algún momento quisimos ser futbolistas, porque me pasó. No llegamos al nivel requerido, mi hermano mayor sí lo hizo, yo no. Y dije, pues yo sí quiero estar en el ambiente futbolero. Entonces, ¿cómo puedo estar en la cancha y jugar? Pues agarrando un micrófono y entrevistando a los jugadores. No había de otra. Ahora, aquí, ahora que me estuve preparando para la entrevista, veo que has sido, entre varias actividades productor de programas de radio y televisión, también has sido editor y reportero del diario Síntesis. Diario Síntesis, sí. Catedrático. Muchos años en las escuelas que dije. Bueno, y me llama la atención que has sido director de comunicación de varias dependencias. Sí, bueno, he sido director de comunicación social o titular, porque no en todas son direcciones, pero sí he sido el titular en la Secretaría de Turismo, en el Tribunal Superior de Justicia, en la Secretaría de Finanzas y Administración, en la Delegación Federal de la SEP. Actualmente soy el director general de comunicación social de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo. Es decir, tengo 23 años de manera ininterrumpida como comunicador social. He tenido esa suerte. Sí, hombre. No sé si en la charla, este, Yamel, ya pasó el video 8. No, ah, bueno, vamos a ver ese video. Hay algunas fotografías que tenemos. Mira, ahí está tu credencial. Uy, de cuando estaba en el canal 3. En el canal 3, ¿verdad? Sí, mira, ahí estoy arriba, con el fondo verde y café, es en el canal 3. Abajo ya estoy más madurón. En el Estadio Hidalgo. Aquí estás con tu papá, Héctor Zárate Durón. Y arriba, en la inauguración del Estadio Hidalgo, el 14 de febrero de 1992. Ahí está mi actual oficina en la Secretaría de Educación Pública. Ahí cuando empezaba, mira, abajo, arriba estoy con mi hermano Ricardo, un saludo, y abajo, en el noticiero Hidalgo, informa, con Marta Canseco, a la que le mando un saludo, con Eugenio Imas, con Daniel Pérez. En fin, era una play. Y allá mis compañeros de Aguascalientes, universitarios. ¿De dónde eres aficionado a los vikingos o a los vaqueros? No, a los vikingos, licenciado. Sí, ¿verdad? Los vaqueros no me digan. Y a los Vigis, ¿verdad? Los Vigis, seguramente porque es el mejor grupo en la historia de la música. Ah, nada más por eso. Y los Beatles y Crines, ¿no? Los Beatles son muy buenos, pero casi, casi tan buenos como los Vigis. Uy, 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 Uy. Pero por poco, ¿no? A ver, los latinos y los latinos. Los latinos están en tercer lugar. Pero, híjole, es que nos podemos aventar un programa completo de los Vigis. No, no, no creo que sea el caso, licenciado. A lo mejor platicamos de otra cosa, porque sí, me lo puedo aventar completo. Antes te puedo argumentar, porque para mí son mejores los Vigis que los Beatles, pero de calle. De calle, sí, no hay comparación. Fíjate, bueno, sería tema de otro programa, ¿verdad? Es correcto. Pero aficionado a los Vigis, por lo que vimos en tus redes. Seguidor de los Vigis, sí, sí, tengo una guitarra autografiada, fotografías, autografías. He estado en la casa de Barry Gibb de los Vigis. ¿Y eso? Pues, en alguna ocasión tuve la posibilidad de ir a Miami con mi familia. Le dije, Vigis, pues aquí vive en Miami Beach este Barry Gibb de los Vigis. Vamos a ver cuál es su casa, ¿no? Fuimos a su casa y resulta que nos recibe su hijo, eso fue un jueves. Y ya le dije, oye, mira, te llevaba hasta mis discos para que me los autografiara. No, pues órale, paz. Le llevábamos un tema de salud de mi hijo. Le platico al hijo Stephen, que es músico ya de Barry. Y el siguiente domingo que me tocaba ver el americano, jugaban mis vikingos de Minnesota contra los delfines de Miami. Me cita el hijo para darme los discos. Entonces voy con toda mi familia y resulta que dice, lo más seguro es que yo salga y te los de autografiar. Mi papá no quiere salir, está enfermo. Pues cuál es la sorpresa, que sale Barry Gibb de los Vigis, el barbón que canta en falsete. Nos meten a la casa. Hay fotografías en el Facebook y hasta video, por si alguien cree que es Photoshop o algo así. Y a mí lo que me pareció más increíble es que yo tenía de seguidor de los Vigis desde que tengo ocho años de edad. Ahorita tengo cincuenta y uno. Parezco de menos que el licenciado Corella. Pero resulta de que Barry recibe a mis hijos con dos regalos. O sea, con dos regalos. Su esposa Linda Gibb, que fue Miss Suecia en 1958. Yo dije, ya se van a una posada porque fue 21 de diciembre. No, pues van y se lo regalan a mis hijos. A mí me pareció algo verdaderamente increíble. De lo que te estoy diciendo hay video. O sea, hay video. Está en mi Facebook, Daniel Sáenz Terramírez, página. Y ahí está. Entonces, si ya eran mis ídolos musicalmente hablando, no digamos otro tipo de ídolos, sino musicalmente. Cuando hizo eso Barry, el líder de los Vigis, el integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll Mundial, el compositor más exitoso junto a Paul McCartney en la historia, yo no lo podía creer. O sea, pasó a otro plano. O sea, dejé de admirarlo como músico nada más. Un sueño imposible. Y ahora era yo seguidor de él también como persona. Increíble persona. Increíble, de verdad. Humilde. Fíjate, un sueño increíble, ¿no? Sí, increíble. Imposible. Y también conocí a Robin, su hermano, pero ya es otra historia también. Y a los Vítes, ¿no? Gracias a Dios, nada más del nombre. No quiero hablar de los Vítes, bueno. Ahora, ¿qué hay en tu futuro cercano en los medios? Eso sí, esa pregunta se lleva a Jiribilla, ¿verdad? Pero no, 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 pues ahorita nosotros no podemos pensar en el mañana, licenciado. Nosotros tenemos que pensar en el hoy. Y hoy estoy como jefe de prensa en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo. Y a terminar esta administración, ¿no? A tambor batiente. Quedan pocos días, pero pues vamos a dar todo como si fuera el primer día. Y bueno, pues esta carrera tú sabes que en algún momento todos nos encontramos, ¿no? En algún momento. Estamos en un lado y luego vamos a otro. Digo, yo a Corella lo he visto no sé cuántas veces en diferentes lugares. A ti también. Y seguramente nos seguiremos encontrando en otros lugares. Así que esto, ¿cómo dice el dicho? Arriero somos y en el camino andamos. Bueno, nos daría gusto y sería un honor para nosotros, desde cuando lo comenté con tu papá, porque hemos coincidido en los eventos taurinos. Él es un taurino de abolengo, un conocedor de la fiesta brava también. Y nos daría mucho gusto, sería un honor para nosotros, digo, sin comprometerlo, tenerlo aquí para platicar con él y que tú lo acompañaras para también hacerle una entrevista y platicar de su trayectoria. Ojalá que sea posible y mientras tanto hacerle su… Enviarle un saludo a tu… Sí, un saludo a mi papá y a mi mamá, que están viendo el programa. Ah, lo están viendo. Un saludo a ambos, están en casa. Cuídense todos, cuídense todos porque está todavía el tema bastante difícil. Pero bueno, pues con mucho gusto, licenciado, yo le digo a mi papá y seguramente estará aquí acompañándote. Entonces permíteme enviarle un saludo al licenciado y doctor en Derecho. Doctor en Derecho. Doctor Zárate Durón, con nuestros respetos, estimación y admiración por su trayectoria como deportista, como persona, como comunicador y también en medio taurino. Y a tu apreciable familia, a todos ellos, un gran saludo. Muchas gracias, licenciado, gracias a Corella, gracias a todo el equipo de Cofilm y bueno, pues nos veremos pronto. Oye, saludos a todos los amigos de la Colonia Periodistas. Ah, sí, a los vecinos de la Colonia Periodistas, un saludo a todos ellos, muy buenas personas, ¿no? La mayoría. Oye, ¿sigues dando clases? No, no, ya no, ya no, ya no, ya los años pasaron, licenciado. Esperemos algún día regresar, pero bueno, por el momento no. Qué grato ha sido para nosotros tenerte aquí en esta charla mía, se pasó rápido el tiempo, muy agradable la charla contigo y para nosotros ha sido de veras un privilegio que hayas aceptado esta invitación. No, gracias a ti, licenciado, para mí es el privilegio porque yo te conozco desde niño y lo digo con afecto y con aprecio, me tocó ir a tu casa desde muy niño a ver cómo hacías los programas, cómo tenías tu equipo, o sea, era un mundo maravilloso de la televisión que uno en ese momento lo veía alejado, pero que gracias a personas como tú tuvimos ese acercamiento y que de alguna manera nos dedicamos a esto, de manera quizá humilde, no tan profesional aquí como ustedes, pero bueno, pues con el mismo cariño y el mismo respeto para la profesión. Muchas gracias, gracias a Luis Corella que nos permite hacer este programa, invitar a personajes como tú. Muchas gracias, gracias Luis. Y ahora sí, pues nos vamos con los cantantes para que se vuelva a levantar el reyte, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Bueno, pues ahora sí, vamos con Maite del otro lado del estudio. Bueno, seguimos aquí en el set musical de Gaceta Social y tenemos hoy la grata compañía del dueto vocal Románticos Cantares y estoy aquí con la soprano Marta del Moral. Marta, estamos muy contentos de que nos acompañen y que nos vengan a deleitar con su voz. Estamos por aquí viendo el tema que usted va a interpretar en este momento. Es un tema muy bello, pero también muy complicado en la tesitura, un tema de Whitney Houston. ¿Cómo te preparas para este tipo de temas? Porque no son nada sencillos de interpretar. Pues en casa hay que ensayar bastante y bueno, con los años pues uno va adquiriendo algunas técnicas. También veo muchos canales de YouTube para estar al día en las clases. Excelente, pues sin más preámbulos, los dejamos con esta interpretación en la voz de Marta de Moral. Algo de la señora Whitney Houston, I have nothing. Muchas gracias. 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 gehörtitura entre familia, amigos, sano y divertido. Se los recomiendo. Y aquí estamos de vuelta desde Huasca de Ocampo y ahora les traemos una cápsula muy diferente, muy interesante y que sé que ustedes no se lo van a perder. y les voy a presentar a mi buen amigo Pepe Trejo para servirles. Cómo te llamasía Interact bureau gente de Ucampo de Lima Jack en gobierno a a llamarlo Pepe Trejo y nos va a decir qué es lo que nos ofrece aquí en este Gocha. Cuéntanos, amigo, qué tenemos, qué encontramos, qué nos ofreces, cómo nos vamos a divertir aquí contigo. Claro, bueno, en primera pues tenemos los mejores equipos de renta, las mejores caretas, marcadoras, todas funcionan perfectamente bien. Y algo que nos diferencia de los demás es que contamos con tres campos de bosque, son dos hectáreas divididas en tres campos de bosque. También tenemos el área de carpas, mesas, sillas, asadores, baños, estacionamiento y cabañas en renta. O sea que si llegamos tres grupos diferentes perfectamente podemos ocupar tus instalaciones. Sí, por supuesto, tenemos una capacidad hasta para 80 jugadores de forma simultánea. ¿En serio? Si todos tenemos esa capacidad pueden venir grupos de 10, de 20 y pueden entrar todos a jugar. Y algo bien importante igual es que también contamos con referis, los referis son las personas que van a estar con el grupo, los guían, les explican las reglas, las dinámicas del juego y están al pendiente de ellos. O sea, no como en otros lugares que entras a jugar solo, no, aquí entras con un referis que va a estar al pendiente todo el tiempo que estés aquí. Pues eso está súper genial porque aparte de todo pues tenemos quien nos supervise, quien esté al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Y no solamente es como que jugar por jugar y darte el balazo por dártelo, sino que estás pendiente de todo lo que sucede durante y el tiempo que estamos utilizando este servicio del GOTCHA. Así es. Sí, todo el tiempo estás acompañado de ellos. Ellos están al pendiente de tus necesidades, de lo que estés ocupando. Y obviamente, pues es personal calificado, personal que está calificado en primeros auxilios, que está calificado en el deporte, conocen bastante bien el deporte. Y bueno, eso es algo que nos va a diferenciar mucho de los otros campos. Cuéntame, ¿cuántos golpes te dieron? Como diez, yo creo. ¿Duelen? Poco, pero venimos aquí. Estradera, playera, nos dan un chaleco, botas, o sea, está bien. ¿Qué tan rico es compartir con la familia? Lo mejor que puedes hacer en la vida. ¿Qué tan rico es compartir con la familia? ¿Qué servicios de primeros auxilios nos presentas o nos ofreces en el momento de que si alguna persona sale lastimada por algún accidente que no estamos esperando porque en todo momento estamos expuestos a un accidente, ¿qué nos ofreces tú aquí como primeros auxilios? Bueno, cabe señalar que llevamos ya 21 años abiertos y solamente hemos perdido dos accidentes y eso fueron torceduras de tobillo, ¿no? Pero obviamente se les puede dar la atención primaria en lo que llega protección civil, en lo que llegan las personas que conocen sobre el tema y los empiecen a atender, ¿no? Pues ya lo ven amigos, tenemos de todo, seguridad, diversión, confianza y sobre todo la atención de nuestro amigo Freddy y todos sus colaboradores que van a estar pendientes que van a estar pendientes de cada momento, de cada golpe, de cada disparo, de todo lo que ustedes vengan aquí a divertirse. Entonces, ¿los invitamos? Sí, por supuesto, pues vengan, conozcan Comando Rocha Huasca, también les ofrecemos el servicio de cabañas, Cabañas Treva, en Huasca, la verdad las cabañas tenemos para 6, 4, 2 personas, son cabañas cómodas, seguras y súper limpias. Señalar que todo el equipo, tanto instalaciones, está sanitizado al 100%. Aparte de eso, ya vi que tienes aquí unas micheladas deliciosas. Sí, también contamos con el servicio de bar, tenemos todo lo que necesiten. Pues ya está, vénganse para Huasca, vengan al Gocha, vengan a conocer todas las maravillas que nos presenta aquí Huasca de Ocampo, primer pueblo mágico. Soy Mónica Salinas y desde Producciones Cofil, les invito a que vengan a conocer todas las bellezas y maravillas que hay aquí en este municipio. ¿Sí recomiendas que vengan aquí a Gocha, en Huasca de Ocampo? Sí, ampliamente, de hecho el dueño les va a hacer un buen descuento. Y por último, y no menos importante, sino lo más importante, regálame tus redes sociales, cómo te contactamos, cómo podemos llegar aquí. Claro, el teléfono 771-373-1908, en redes sociales Facebook, Instagram y TikTok como Comando Gocha, Huasca. Comando Gocha, Huasca los espera aquí, vengan a divertirse. Freddy, un placer estar contigo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos en Gaceta Social, transmitimos en vivo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Vamos a ver el siguiente video de presentación de la entrevistada que tenemos en esta ocasión aquí en Gaceta Social. Fundación René May, ¿Quién es René May? Nació en la población de Enclave, cerca de Avignon Orange, en Francia. Su filosofía es simple, sanar y ayudar a las personas a descubrir una nueva conciencia de la vida, basada en las terapias de regeneración celular. A través de la fundación que lleva su nombre, se han resuelto problemas y enfermedades en miles de personas alrededor del mundo. Bienvenida a Gaceta Social, la licenciada Marta Suastegui Gallardo. Ella nos hablará acerca de esta fundación y del evento que tendrá lugar en Ajacuba, Hidalgo, los días 16 y 17 de julio. Licenciada, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida. Hola, pues buenas tardes aquí, muy feliz de estar aquí, de que me hayas invitado, licenciado, a platicarte sobre cómo ha sido mi camino dentro de la Fundación Internacional René May. Bueno, en esta sección que hemos titulado Mujeres Emprendedoras, cada vez encontramos más mujeres realizando diferentes actividades y nos llamó la atención tu actividad porque es una actividad altruista, de beneficio social y para hacer eso se requiere de una vocación que veo que tú tienes. Claro, siempre lo he dicho que el ser humano viene a tres cosas aquí, cuando naces, ¿verdad? Y vas encontrando tu camino y definitivamente vienes a saber amar, a saber ayudar y a saber compartir conocimiento. Y yo desde muy chica tenía como ese ímpetu de ayudar, de servir, pero no sabía cómo. Entonces, pues bueno, fue pasando el tiempo y es así como hace siete años, conozco de la Fundación Internacional René May, un suceso en mi familia, le digo a mi hermana, le da cáncer, cáncer de mama y es por eso que yo me acerco a la fundación, para saber qué hacían en la fundación, cómo es que ayudaban a las personas, porque cuando uno tiene a un familiar enfermo, siempre buscas cómo puedes ayudarle, pero no lo sabemos. Bueno, ahora, desde luego que hablando de esa actividad que realizan, siempre hay un líder, hay un liderazgo y entonces, ¿quién es el señor René May? Aunque ya vimos una pequeña introducción. Sí, bueno, el señor René May es de origen francés, él es de nacionalidad ya mexicana, naturalizado obviamente, él es embajador de la paz, él está nominado al premio Nobel, al premio Nobel que en octubre se va a galardonar como al ganador, esperamos, tenemos mucha confianza que sea el señor René May. El señor René May nos enseña una terapia a través de la fundación que le fue otorgada al señor René May, entonces esta terapia él nos la enseña a través de maestros e instructores que se preparan en la fundación, dentro de la fundación existen voluntarios como yo, que tenemos que empezar a tejer nuestro camino a través de dar muchas terapias, muchas terapias, muchas terapias, porque el señor René May dice que para que inicies un camino de servicio tienen que hablar tus hechos, que no hay amor sin hechos y el hecho de que yo vaya a darle esta terapia a personas que estén enfermas, no importa el estatus social o económico, es un hecho de amor, porque realmente no conocemos a la persona, no conocemos su vida, solamente nosotros le ofrecemos que nos dé la oportunidad de darle la terapia y es todo lo que tienes que hacer, esta terapia es una terapia, yo le llamo una terapia de amor, una terapia de servicio, una terapia de, como dicen en la fundación, de amor incondicional. Vamos a ver el video número 5, por favor, y vamos a seguir platicando entonces de esto. Muy bien, ahora, ¿cuánta gente, habemos mucha gente enferma en el mundo, verdad, ahora? Pero hay muchas también maneras y muchas posibilidades o puedes elegir varias opciones, ¿cómo hacen ustedes para sanar? ¿Qué técnica? Es decir, yo soy un desconocedor del tema, pero ¿cómo le hacen ustedes? ¿Qué técnica? Ok, la fundación tiene 17, 18 terapias, la mayoría de las terapias son para darlas a la gente gratuitamente, pero la terapia con la que tú te inicias en este camino de servir, en esta fundación, se llama la terapia de regeneración celular, que su nombre lo dice, regenera a las células, recordemos que pues nosotros estamos constituidos por células, entonces las células tienen una inteligencia y esa inteligencia es una inteligencia emocional y hoy en día todas las personas vivimos estrés, vivimos frustraciones, vivimos situaciones que nos llevan a no estar en armonía con nuestras células, entonces nos empezamos a enfermar. Cuando nosotros nos enseñan a dar esta terapia y la hacemos, no es más que nosotros llegar a las células a través de la médula espinal, a través de la médula espinal nosotros llegamos a las células, porque ahí tenemos colocado nuestro sistema central nervioso, a nosotros nos enseña que del un 100% los seres humanos nos enfermamos en todo el mundo, un 3% es nuestra alimentación, un 5% es nuestro estilo de vida, nuestro estilo de vida que llevamos, pero el 90 y tantos por ciento, digo si no me equivoco más o menos el 95% de la gente que se enferma son por las emociones, las enfermedades son causadas al 95% por las emociones mal manejadas de los seres humanos o de todos, ¿verdad? Por el estilo de vida que hoy en día llevamos, entonces actualmente estamos viendo que las personas buscan ya algo más que medicamento, ya el medicamento, lo digo a título personal, ya no funciona como en un pasado, ya la gente misma está despertando esa conciencia de buscar algo que no sea medicamento, porque descubre, las personas están descubriendo que el problema y el origen de su enfermedad, no hay más, es emocional, esas células están enfermas, las emociones las enferman, entonces esta terapia de regeneración, su nombre lo dice, va a regenerar las células que corren por toda nuestra médula espinal, que es la base de nuestro sistema central nervioso, por eso la terapia es muy hermosa, porque te puede ayudar a sanar un insomnio, un dolor de cabeza, incluso hasta enfermedades crónico-degenerativas. Gracias. Bueno, desde luego que el tomar medicamentos te intoxica, pero además tiene consecuencias secundarias, ¿verdad? Todo medicamento químico, de origen químico, por eso la gente entonces ahora está cambiando a otras opciones. Ahora, esta entrevista que tenemos contigo es a título personal, ¿verdad? Por eso te invitamos, los portavoces de la fundación son otras personas, pero valdría la pena como invitación a la gente comentar del evento de Ajacuba, para ello yo les pediría la imagen número 6 para que platiquemos de ese evento brevemente. Sí, claro, está bien. Adelante, platícanos de ese evento. Sí, no es el único evento, realmente el señor René May y a través de la fundación y de los coordinadores hacen eventos en todo el mundo, esto es en todo el mundo, su único objetivo del señor René May es dar un mensaje de paz a toda esa gente que está enferma, su mensaje es de esperanza y en todo el mundo, él ahorita está en Colombia y va a muchos lugares. Este evento pues hoy tocó al estado de Hidalgo y bueno, ustedes pueden meterse a la página de René May Internacional y en esa página pueden buscar ese evento y ahí les van a proporcionar los datos necesarios que necesitan, cómo adquirir boletos, qué es lo que va a suceder y cuándo y con exactitud todo lo pueden encontrar en la página internacional de la Fundación René May. Bueno, otra cosa importante, fundamental, ¿es gratuito el evento? Claro, este evento es gratuito, en todos lados donde el señor René se presente, los eventos son gratuitos, hay talleres privados que puedes tener acceso con él, pero eso ya lo puedes ver, como te digo, los invito que entren a, pongan ahí en Google Fundación Internacional René May y ahí van a poner toda la información, toda la venta de sus libros, la venta de todo lo que él hace para poder sustentar a la fundación, porque la fundación no recibe donativos, la fundación es autosustentable. Bueno, este espacio gratuito que les ofrece Producción Escofil también tiene una labor social, porque Gaceta Social también tiene esa opción o esa labor y también Producción Escofil, entonces invitamos a la gente porque además ustedes van a participar como voluntarios, ¿no es así? Sí, claro, en estos eventos nosotros como voluntarios podemos ir, llevar personas y en ese momento, en esos eventos también se da la sanación, primeramente a través del señor René May y los voluntarios nos ponemos a dar terapia a las personas que lo buscan. Es bien importante invitarles a que vean una película, a título personal es una película que el señor René May hizo, que se llama Más allá de la luz. Esa película está basada en hechos reales, es muy hermosa verla y compartirla con la familia. La filosofía de la fundación es simple, es saber ayudar y hacer hechos con amor, por eso también existen los talleres. Entonces, si alguien de las personas, de la audiencia que nos está viendo o de cualquier persona, de cualquier parte, quiere aprender a hacer la terapia, es completamente gratuita, es a través de hablar a la fundación, poner un correo en la fundación de que requieren saber hacer la terapia. Entonces, la fundación los canaliza con un maestro instructor que va a ir a su domicilio y no importa, una, dos, tres, cuatro personas, el maestro les enseña la terapia para que ustedes aprendan a darla, porque digo, hoy en día en un promedio de una familia de siete personas, yo he visto que mínimo dos están enfermas. Entonces, yo la verdad, yo les aconsejaría que de todas las familias, al menos una persona fuera voluntaria de esta hermosa causa para que diera la terapia con su familia y así fuéramos con la familia, los primos y todo. Esta terapia, este licenciado le comento, a mí me ha dejado anécdotas y testimonios muy bonitos y hay miles de testimonios que pueden entrar a la página y pueden verlos de primera mano, en lo particular cada voluntario y cada preinstructor y cada instructor y cada maestro instructor va acumulando sus anécdotas, sus testimonios tan maravillosos de sanación que lo logran a través de esta terapia, pero como les digo, entren a la fundación, a la página y ahí van a poder encontrar absolutamente todo lo que ustedes quisieran saber, para saber ser voluntarios. Licenciada Marta Suárez de Gallardo, muchas gracias, qué gusto saludarte y mucho éxito, es su casa, en la casa de esta fundación. Sí, gracias y pues bueno, ahorita voy a dar terapias a todos. Muchas gracias, bueno, vamos al otro lado del estudio, por favor, con Maite. Continuamos con la gratísima compañía del dueto vocal Románticos Cantares, me acompaña Marta y me acompaña Daniel, quienes nos van a presentar un tema que seguramente todos ustedes conocen, un tema que han interpretado diferentes artistas, como el caso de Amanda Miguel con Diego Verdaguer y recientemente Yuri con Mijares, pero en el estilo de Románticos Cantares. Este tema con todo cariño para todos ustedes, Simplemente Amor, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Una canción muy bella para todos los enamorados de esta tarde, al estilo de Románticos Cantares. Fue tu voz celestial, tu inocencia sin pudor, o tus ojos brujos hirviendo de amor. Fue tu voz tan sensual, esa forma de besar, o sentir que eras mi exacta mitad. Oh, fue amor, simplemente amor, tremendo amor, absoluto amor. Teniéndote, no pido más, tengo todo. Besándote, no pido más, me alimento, detengan el reloj, que el tiempo para el amor ya comenzó. Fue tu voz tan sensual, esa forma de besar, o sentir que eras mi exacta mitad. Fue tu voz celestial, tu inocencia sin pudor, o tus ojos brujos hirviendo de amor. Tal vez fue Dios, simplemente Dios, quien dijo sí, entre tantos no. Creció este amor, burlándose del tiempo. El tiempo de hierro y miel, de agua y sed, sus cimientos. Abrazame que estoy a punto para el amor, para el amor. Vivero San Javier, expertos en diseño de jardines. Dale vida a tu hogar con espacios llenos de color. Contamos con plantas y árboles de diversos tamaños. Y todo lo necesario para el diseño de tu jardín, acorde al estilo de tu hogar. Aceptamos pago con tarjeta. Vivero San Javier. Vivero San Javier, expertos en diseño de jardines. Bienvenidos al restaurante Doña Betty. Contamos con diversos tipos de comida para ti y tu familia. Nuestra especialidad es la trucha preparada en sus diferentes platillos típicos y especialidades. Contamos con la certificación Safe Travels para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen. Estamos ubicados en el Parian Local 7, Bosque de las Truchas, en San Miguel, Regla, Hidalgo. Restaurante Doña Betty. Calidad y experiencia desde 1987. Muy bien, continuamos aquí en Gaceta Social. Transmitimos en vivo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Y bueno, pues tenemos más invitados. Vamos a darle la bienvenida a la maestra Patricia Estrada, de la Asociación de Estilistas del Estado, ¿verdad? Bienvenida, ¿cómo está? Claro que sí, muy buenas tardes, muy bien. ¿Ya tienes un micro? Ah, bienvenida otra vez. Muchísimas gracias. Bueno, pues ¿qué nos comenta de esta asociación? Bueno, que somos una asociación legalmente constituida ya hace 12 años aquí en el Estado de Hidalgo y que bueno, hemos trabajado por este gran gremio alcanzando grandes metas, aún no solamente representando el Estado de Hidalgo, sino ya representando un consejo a nivel mundial de educadores. Es lo que estoy viendo aquí, en esta información que tenemos para su entrevista. Dice, representante legal del Consejo Mundial de Educadores, Naciones Unidas por la Calidad y Profesionalización de la Belleza. Bueno, esta representación, ¿qué significa? ¿Cuántas agrupaciones tiene usted aquí en la representación? Bueno, el decir Naciones Unidas es porque nosotros ya trabajamos con maestros, no solamente de la República Mexicana, sino del extranjero. De hecho, este consejo se constituyó el año pasado y bueno, estuvieron aquí esos embajadores, representantes de este consejo de Europa, estuvieron aquí colegas de Barcelona, España, estuvieron aquí de Genova, Italia y bueno, hoy tenemos contactos a través de todo lo que es esta pues magnífica redes sociales y todo lo que es la tecnología, hoy tenemos contactos al otro lado del mundo con maestros de Brasil, de Colombia, de Costa Rica y bueno, hemos hecho este gran trabajo por esta gran industria de la belleza. Bueno, la palabra belleza implica muchas cosas que incluso a veces son subjetivas, porque quien dice el último grito de la moda, ¿verdad? Y además en la moda hay moda para niños, para niñas, para jóvenes, para adultos y entonces estar a la vanguardia o estar actualizado en los temas de la belleza ha de ser pues importante, pero también hay que estar actualizado siempre, ¿no? Claro que sí, de hecho a través de este consejo nosotros trabajamos con esos grandes técnicos, grandes educadores, grandes maestros que ellos se preparan también, ¿verdad? Tienen una muy buena preparación para que ellos mismos vengan y transmitan esos conocimientos tan importantes que pues que debemos de saber quienes nos dedicamos a esta gran industria. Bueno, como en todos los ámbitos de la vida hay competencia y eso nos obliga a ser mejores, ¿verdad? Tal es el caso también de ustedes, ¿no? Porque por ejemplo veo que tienen un campeonato nacional de talentos 2022, el 25 de agosto, Día Internacional del Estilista. Así es, este 25 de agosto vamos a celebrar, cada año celebramos el Día Internacional del Día del Estilista con un gran campeonato nacional de talentos donde traemos a participar, a competir en diferentes categorías como lo son alto peinado, maquillaje, uñas, barbería que está muy de moda, traemos también, estamos ya por abrir el campeonato para las extensiones de pestañas, que es algo que también ha revolucionado muchísimo para las mujeres y también en extensiones de cabello. Y bueno, por ahí estamos preparándonos ya para este gran campeonato que se va a llevar a cabo el 25 de agosto y ya vienen maestros, de hecho lo tenemos como un campeonato nacional, pero creo que ya es un campeonato internacional, ya que vienen a competir desde Costa Rica, desde pues otros países, vienen aquí a nuestro estado a participar en este gran campeonato nacional de talentos. ¿En dónde va a ser? ¿Cuál es la sede? La sede, un lugar que nos gusta mucho porque podemos trabajar muy bien, que es el salón del CEUNI, que es de la Universidad Autónoma de Hidalgo y que bueno, vamos a llevar a cabo este campeonato en esa sede. Como en todas las disciplinas de belleza, deportivas, culturales, artísticas, siempre hay personas que están en la parte superior de grandes cantidades y competidores. ¿Usted tiene en su mente ahorita algunas personas destacadas en este ámbito de la belleza aquí en el estado de Hidalgo o en Pachuca? La verdad es que hay muchísimo talento, tengo que reconocer que en el estado de Hidalgo hemos quedado muy sorprendidos porque el año pasado incluso tuvimos ganadores de aquí del estado, una de ellas en el municipio de Miskiawala ganó el campeonato entre Costa Rica y Miskiawala, se tuvo ahí que dar un reconocimiento, un premio especial para la ganadora de peinado, que bueno, era un peinado de revista y bueno, la verdad es que estuvo complicado porque los jueces, la verdad es que son muy, muy profesionales y bueno, hubo eso y yo quedé la verdad es que muy, muy agradecida y principalmente porque nuestro estado destaca en este mundo de la belleza con grandes profesionales y que mejor que haya competidores importantes, por ahí tengo también en mente a otro maestro que ganó la colorimetría, quedó aquí en Hidalgo quien fue campeón nacional en colorimetría, o sea, nos llevamos, es como las olimpiadas, pero aquí el estado de verdad que tiene grandes profesionales y nos sentimos orgullosos de eso. Bueno, redes sociales por si requieren más información. Nuestras redes sociales pueden entrar directamente al Campeonato Nacional de Talentos, ahí van a tener toda la información, a través de la Asociación de Estilistas también y de una servidora de Patricia Estrada Gómez, así me encuentran en las páginas de Facebook. Ahora, los premios, los galardones. ¡Ay, los galardones! Eso es importante. Claro, de hecho tenemos una premiación muy importante para el mes de septiembre, donde se van a galardonar, tenemos el Premio Latinoamérica, donde se galardona a los estilistas, a los maestros más destacados de Latinoamérica y bueno, ya también les estaremos dando esa información. Próximamente tenemos un evento también muy importante, que es nuestra Expo Belleza, aquí en el municipio de Zacualtipán, vienen maestros muy importantes, siguiendo esto de la capacitación, siguiendo esto de darles, ¿verdad?, esa preparación a todos aquellos, a esos nuevos talentos que están también ahorita estudiando para ellos incursionar en esto de la industria de la belleza. Maestra Patricia Estrada, qué gusto tenerla, aquí está su casa, cuando guste, aquí le esperamos. Vamos a ver qué información después nos trae de ese evento. Al contrario, muchísimas gracias por este espacio y ya con Cofil, muchísimas gracias a Luis Corella, que abre estos espacios, a este gran amigo y director de todo esto, que vamos a estar trabajando de la mano, porque el Estado crece con toda la gente que se suma y creo que es un orgullo poder trabajar con gente de nuestro Estado. Claro, más y Producciones Cofil, que son profesionales, somos profesionales en el equipo. Somos profesionales, claro. Está mal que yo lo diga, pero así es. Claro, claro. Muy bien. Todo con esa gran calidad, ¿verdad? Pues qué gusto, esta es su casa, mucho éxito. Al contrario, muchísimas gracias por este espacio y bueno, pues vamos a seguir trabajando para seguir promocionando estos grandes eventos. Muchas gracias. Bueno, continuamos aquí en Gaceta Social, transmitimos en vivo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Vamos del otro lado del estudio con Maite. Muchas gracias. Nos acompaña Daniel Cervantes, del dueto vocal Románticos Cantares. Hace unos momentos ya lo escuchamos, interpretar sus temas con su compañera de proyecto musical, así como también su esposa. Y ahorita nos va a interpretar un tema como solguista, porque son un dueto muy versátil. Estaba leyendo aquí el repertorio que nos están presentando y son muy versátiles. Nos vas a interpretar un tema del maestro Miguel Bosé. Así es, se llama Olvídame Tú, que es un tema bastante lindo. Así es. Nos dejamos en la gratísima compañía y en la excelente voz de Daniel Cervantes, del dueto Románticos Cantares. Muchas gracias. Todas nuestras tardes son, bajo estrellas escondidas, Luzes que mi corazón se pensarían. Desnudarte como soy, siendo así como la arena, que resbala en tu querer, por donde pueda. Desnudarte para retenerte, recelar así no me miras, con tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía, mía. Responde a tu nombre si te lo susurran, arranca de todo mi piel que es tan tuya, que arda mi cuerpo si no estás conmigo, amor. Olvídame Tú, que yo no puedo, no voy a entender el amor sin ti. Olvídame Tú, que yo no puedo, dejarte quererte, por mucho que lo intentes, no puedo. Olvídame Tú, que bonito cuando el sol derramó sobre nosotros, esa luz que se apagó y que se perdía. Si tú quieres, quiero yo, palpitar de otra manera, que nos lleve sin timón, lo que nos queda. Sentiremos, tal vez, frío, si no existe poesía, en tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía, mía. Y el tiempo nos pasa casi inadvertidos, golpea con fuerza lo tuyo y lo mío, que pena ignorarlo y dejarlo, perdido, amor. Olvídame Tú, que yo no puedo, no voy a entender, amor, sin ti. Olvídame Tú, que yo no puedo, dejarte quererte, por mucho que lo intentes, no voy a entender, amor. Olvídame Tú. Olvídame Tú, que yo no puedo, no voy a entender, amor, sin ti. Olvídame Tú, que yo no puedo, dejarte quererte, por mucho que lo intentes, no voy a entender, amor. Olvídame Tú. Pues ahora estamos en una nueva cápsula y vamos a presentarle, yo me encuentro bien acompañada, como siempre, de personas extraordinarias de un corazón muy limpio y que nos ofrecen una calidez maravillosa al visitarlos. Me encuentro con el profe, él es el profe Cresencio, y nos va a platicar un poquito de este, su restaurante, donde él es encargado, que se llama El Sabor del Campo. Muy buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Quiero platicarles un poquito de qué es El Sabor del Campo. El Sabor del Campo nació hace 11 años, es joven todavía, pero nació hace 11 años como un lugar donde comer bien y comer de manera económica. Posteriormente, se dio la oportunidad de también tener eventos culturales, y bueno, pues hemos tenido muchísimos eventos culturales, desde un concierto de rock, una exposición de pintura, un concierto de cuerdas, violín, viola. Y eso nos ha dado otra imagen al restaurante. Ahora es un restaurante que también es conocido como restaurante cultural. De hecho, en este momento tenemos una exposición pictórica, que más adelante esperemos nos den la oportunidad de mostrarles parte del trabajo de un colectivo que viene de la Ciudad de México y que están exponiendo con nosotros. Pues ya lo ven, aquí encontramos arte, música y por supuesto una deliciosa y maravillosa comida. Cuénteme también, ¿tiene aparte de lo que es el restaurante, ¿tiene otras áreas que nos puede ofrecer? Sí, el área del restaurante viene siendo como el área de espectáculos también, un lugar muy pequeño pero con mucha calidez. En la parte alta tenemos lo que es el espacio de exposición, que yo le había dicho, lo utilizamos para todo lo que sea una manifestación cultural. Cualquier cosa nos ponemos de acuerdo con los artistas y hay un espacio para que puedan exponer. Y tenemos en la parte izquierda, tenemos algunas habitaciones que igual nuestros clientes, debido a nuestros clientes nos pedían, oiga, no tiene hospedaje y bueno, se decidió que hubiera un espacio para hospedaje. Pues aquí lo tienen, encuentran de todo. Desayunan rico, visitan las exposiciones de los artistas que están aquí en la sala de exposición y posteriormente por la noche pueden quedarse en una de las cabañas que están súper cómodas. No solamente aquí en El Sabor del Campo se preocupan, sino que se ocupan de tener un lugar para que ustedes, artistas que nos están viendo, puedan venir a presentar sus obras y a quien guste de este arte pueda acompañarnos a disfrutar de las pinturas, los dibujos y la música que el profesor Cresencio trae aquí al Sabor del Campo. El próximo mes, en julio, vamos a tener la visita de la banda de música celta que se llama Sam Rock. Y bueno, pues están todos invitados, nosotros ofrecemos ese concierto con una cena, la dividimos en dos partes, una primera parte en el interior del restaurante, una segunda parte con una fogata al exterior y desde luego con cerveza de cervecería Tulancinco. Pues ahí lo tienen, no se lo pierdan, vamos a estarles comentando qué día y qué horario y pues aquí los esperamos en El Sabor del Campo con el señor Cresencio y con cervecería Tulancinco. Yo soy Mónica Salinas, les agradezco su atención y desde Producciones Cofil les mando un saludo y les tenemos nuevas cápsulas. Muchas gracias, hasta la próxima. Muy bien, continuamos aquí en Gaceta Social, como comentamos, transmitimos en vivo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Bienvenidos nuestros invitados. Gracias, muchas gracias. Vamos a ver el presente video de presentación y regresamos a platicar con ellos. Vocal Class Studio, la escuela de canto de alto rendimiento más grande de Hidalgo y una de las más importantes de todo México. Su compromiso y finalidad, acompañar a quienes gustan del canto en el proceso de llevar su voz a un nivel profesional, cuentan con los mejores maestros de canto del estado de Hidalgo para desarrollar tu voz de una manera más eficaz, rápida, sana y divertida. Bienvenidos a Gaceta Social, nuestros amigos de Vocal Class Studio y de las presidencias municipales de Pachuca y Mineral de la Reforma. Ellos nos informan acerca de la organización de los próximos eventos que se llevarán a cabo coordinadamente, los cuales se titulan Pachuca es voz y suena y Mineral de la Reforma es voz y suena. Muy bien, bueno pues bienvenidos nuevamente y vamos de favor a presentarlos de izquierda a derecha. Con todo gusto, yo soy Isra Jiménez, soy vocal coach y también encargado de las relaciones públicas en Vocal Class Studio. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad que agradecemos mucho el espacio que nos han otorgado y esperemos que nos puedan sintonizar y compartir, dejen comentarios aquí abajo, de verdad sé que esto que vamos a presentar el día de hoy va a ser algo increíble, así es que deja tu comentario y ponte en contacto con nosotros. Muy bien, maestro Gonzalo Domínguez. Gracias, gracias, un gusto Gonzalo Domínguez, vocal coach en Vocal Class Studio y encargado como coordinador general de la sorpresa que traemos el día de hoy a la cual nos hicieron favor de invitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora continuamos con… Muchas gracias, mi nombre es Emanuel Jaramillo, soy el director de Vocal Class Studio en Mineral de la Reforma y pues muchas gracias por la invitación para presentar estas sorpresas que van a traer muchísimas, muchísimas cosas increíbles para todos los ciudadanos. Bienvenido, hola, ¿cómo estás? Bienvenido también. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Pantaleón, soy el titular de la dirección de Arte y Cultura de Mineral de la Reforma y agradecemos profundamente el espacio. Bueno, entonces en el orden que tenemos, Maite, del programa, vamos a platicar primero de Vocal Class Studio, cuándo nace, con qué idea y ahora qué nos comentan, cómo van. Vocal Class Studio es… Tenemos un video, por favor, que vamos a correr, que es el número… Número… Diez. Video número diez. Entonces ahorita después del video. No, 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 tú platicas. Ah, yo platico, ok, increíble. Vocal Class Studio es la escuela de canto de alto rendimiento vocal más grande del estado de Hidalgo. Tenemos incluso una lista de espera para poder estar estudiando con nosotros. Somos la única escuela que certifica a nivel federal, certifica a nivel federal a través del programa Conocer. Somos como algo así el Icati de la voz. Nosotros tenemos esa habilidad de poder otorgar una certificación con validez oficial para que cualquiera que quiera estar tomando clases con nosotros y además quiera entrenar a otras voces, sea de manera profesional y de una manera certificada para poder certificar a otros. Tenemos aproximadamente diez años de creación. Estamos ubicados en Mariano Arista, subiendo hacia la surtidora justo frente a la puerta lateral de la iglesia de San Francisco. Tenemos instalaciones de primer nivel, maestros certificados y totalmente capacitados. Y además tenemos un único método que se llama Evolución R, creado por el maestro John Loza, que en lo personal es nuestro coach vocal, que adicional a todo lo que hacemos en Vocal Class Studio, tenemos una cartera de artistas y de lugares en donde podemos presentar a todos los alumnos que tienen esa inquietud y esa necesidad de poder salir y obviamente cumplir sus sueños, que es ser un artista, ser un cantante. Entonces, tenemos amplia trayectoria y además de varios coaches que están trabajando ya en el ámbito profesional en la industria. Entonces, estamos bien contentos por estar presentando esto que viene el día de hoy. Maite, bueno, pues tú eres alumna, ¿qué nos comentas? Sí, definitivamente puedo constatar que es una gran institución conformada por grandes coaches, que aquí nos acompañan algunos de ellos. Me acabo de incorporar también con ellos como alumna y también pienso prepararme para ser futura coach con algunos alumnos. Y es muy grato encontrar, compartir y encontrar con gente muy talentosa esta actividad, este gusto por la música y efectivamente como lo hemos platicado cada programa, Gerardo, hay mucho talento, hay muchos chicos y chicas que les gusta este ambiente, que les gusta la música. Aquí cada semana tenemos muchas participaciones musicales y pues qué bueno que haya un lugar 100% profesional para que se puedan preparar profesionalmente. Maestro, desde luego que a lo mejor lo más importante, entre otras cosas, pues tener buenos coaches preparados al 100%, uno que tenga la calidad. Así es, el grado de certificación que tenemos que tener los maestros que estamos en Vocal Class Studio, como lo decía bien Isra y lo dice Maite, es de gran exigencia. ¿Por qué? Porque no sólo se trata de cantar bonito, sino se trata de saber ejecutarlo de la manera más sana, que nos vayamos a lastimar cuerdas vocales, que no vayamos a tener un problema futuro de quedarnos sin voz o alguna situación extra. Entonces, el método de evolución R va muy dirigido a eso, al cuidado de nuestra voz y es algo esencial en el manejo con los alumnos y la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años, pues nos hace de notar que estamos avanzando por muy buen camino. Definitivamente así es y para muestra, no un botón, varios botones. Han tenido, ha sido semillero de talentos de esta institución con el apoyo de estos coaches tan profesionales, han egresado a alumnos como son las Jimes, que estuvieron participando en La Voz, los hermanos Guarnero también y pues se siguen preparando muchos más, así que va a haber muchas sorpresas. Estamos hablando de una institución 100% profesional y pues los invitamos a todos ustedes a que la conozcan y forman parte de ella. Bueno, en Gaceta Social y en los demás programas de producción de Escofil, hemos tenido talentos, pero ya reconocidos, tal vez llegue el momento en que tengamos una sección para que nos envíen a los nuevos valores, jóvenes valores. Creo que el gremio musical en Hidalgo necesita espacios similares a los que tú comentas. Como lo decíamos en entrevistas anteriores porque hemos estado haciendo una gira de medios, Hidalgo necesita que el gremio musical se una. Nos hemos encontrado con gente que solamente se dedica a tirar y señalar. Y la verdad es que Vocal Class Estudio Pachuca y Vocal Class Estudio Mediana de la Reforma nos queremos enfocar en poder buscar espacios para que nuestros alumnos tengan el acercamiento con un público real, con un venue real, que a lo mejor los coaches estamos inmersos porque al menos en mi caso sí me dedico a la música totalmente y tengo la oportunidad de tocar con varios artistas, pero que nosotros podamos ser ese puente para ellos. Y justamente en relaciones públicas buscamos esos espacios. Adicional a que tenemos muchos acuerdos y vínculos con algunas otras empresas y productoras que nos ayudan a poder formar artistas. Justamente hoy nos acompaña nuestro amigo Emanuel Jaramillo que no solamente es el director de Vocal Class Estudio en Mineral de la Reforma y aquí el maestro Pantaleón que es el director de Cultura de Mineral de la Reforma. O sea, esos son este tipo de vínculos que Vocal Class Estudio tiene, no solamente nos pusimos, tenemos una computadora y damos clasecitas, no, nos respaldan grandes empresas y grandes corporaciones que realmente dan fe y legalidad de lo que estamos haciendo en Vocal Class Estudio. Bueno, pues qué nos comentan entonces de Vocal Class Estudio Mineral de la Reforma. Pues bueno, es un proyecto que realmente tiene poco de iniciar, sin embargo tenemos una expectativa muy grande, sobre todo porque Mineral de la Reforma tiene un índice de población bastante grande, entonces justo buscando esto, igual aunado a lo que comenta el maestro Isra, lo que buscamos no es solamente abrir un cuarto donde dar clases o medio enseñar, sino que también buscar alianzas estratégicas que sean importantes también para potencializar a los propios alumnos y precisamente por eso en esa búsqueda es que realizamos un convenio con el Ayuntamiento de Mineral de la Reforma para llevar nuestra institución pues a otros horizontes, con ayuda del presidente municipal, con ayuda también del secretario de Desarrollo Humano y por supuesto del director de Arte y Cultura, Diego Pantaleón, que hoy nos acompaña, hemos logrado tener diferentes actividades en las que pues llegamos a más personas, enseñamos un poco más acerca de nuestro método y por supuesto pues buscamos, no solamente en un interés económico porque por lo regular es ese sentido, sino que nosotros buscamos realmente dar un bien hacia las personas y aunado a todo esto, pues es que nosotros hemos aperturado incluso ciertas becas, ciertos espacios también importantes para la población, pues no solamente para ofrecer nuestros servicios sino para también sumarnos a la sociedad. Maestro, su comentario también y en dónde más información. Bueno, primero decir que para nosotros y en especial para nuestro presidente municipal, el licenciado Israel Félix Soto, es muy importante apoyar las iniciativas de estos aliados estratégicos tan valiosos que trabajan de forma tan profesional además, escuelas que brindan certificaciones, que trabajan con un método, que tienen profesores capacitados, pues justamente son las estrategias que el presidente municipal busca llevar a cabo y aliarse con estos agentes que yo incluso digo que son agentes de cambio, porque el arte y la cultura sirve para cambiar a la sociedad. Pueden seguirnos en las redes sociales del municipio, en el Centro Mineralense de las Artes, en la Secretaría de Desarrollo Humano y Social y también en las redes de Vocal Class, que ya se las va a compartir. Muy bien, a ver entonces ahora de favor a Yamel la imagen número 11, para que nos comenten de dos eventos importantes, uno aquí en Pachuca y otro en Mineral de la Reforma. ¿Verdad? Se va a poner buena, esta información la tiene González. ¿Esa era la sorpresa? Sí, ahí te va. Aquí está. Aquí está el… Muy atentos todos. Bueno, pues así como ven en pantalla, venimos a destapar la sorpresa contigo Gerardo y con tu equipo de dos concursos muy importantes para la ciudadanía, tanto de Pachuca como de Mineral de la Reforma. Ambos concursos son Pachuca es Voz y Suena y Mineral de la Reforma es Voz y Suena. O sea, concursos enfocados a explotar el talento hidalguense, a explotar el talento local, como lo decíamos hace rato. ¿Por qué? Porque sabemos de muchos talentos que andan por ahí sin tener un foro de difusión o sin tener a veces un concurso justo, que es lo que buscamos. Desafortunadamente sabemos de concursos que se prestan a malas interpretaciones. Entonces con nosotros en ambos concursos a los cuales estamos invitando a toda la ciudadanía y agradecemos el espacio para esto, queremos que ellos se sientan que van realmente a ser calificados en su talento, a realmente poder ser guiados en lo que necesitan y además de esto estamos también dándole la opción de que no solo llegue y cante, sino que pueda tener una asesoría con algún vocal coach profesional para ayudarlo a potenciar ese talento, para que el día que se pare en el concurso, en el escenario, sepa las bases, las tablas y todo lo que tiene que hacer. No solo es desarrollar el talento de la voz, sino también, como lo decíais hace rato, todo lo que implica hacer rato. Una formación integral, 100%. Así, efectivamente, además de que a los ganadores de este concurso, que vienen dos fases, infantil, de los 5 a los 14 años y la libre de 15 años en adelante, sin límite de edad. Tenemos ya afortunadamente inscritos personas de 60 años, niños de 5 años, pequeñines de 8 y de todas las edades. Entonces creo que va a ser un gran evento al cual los invitamos por favor a acompañarnos. Y además de esto, los premios. Muchas veces nos metemos a un concurso pensando en qué vamos a ganar. Y el hecho tan solo, ustedes lo saben aquí en producción, hacer un videoclip no es nada económico. Entonces tener esa oportunidad y llevárselo a los ciudadanos de Pachuca y de Mineral de la Reforma, creo que es algo muy importante. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado aquí en el programa con nosotros. Vamos a estar pendientes desde su casa. Muchas gracias y los invitamos a acompañarnos cuando gusten en las instalaciones. Aquí está una alumna y pues inscríbanse, los esperamos. Muy bien, pues muchas gracias entonces, pues les invitamos a pasar para acá. Vamos con un corte, vamos a dar una pausa y regresamos nuevamente aquí en Gaceta Social. Y hoy nos encontramos aquí en Tacos. Los mejores tacos que hay en el estado de Hidalgo, claro, tienen que ser los de Don Carbón. Y hoy lo venimos a visitar porque queremos ver qué es lo que nos ofrece, qué es lo que nos podemos venir a deleitar y a degustar. Como ven, y me encuentro aquí con mi gran amigo Iván Gutiérrez, que es quien prepara todas estas delicias aquí en Don Carbón, los mejores tacos callejeros gourmet. Y, ¿es correcto? Sí, así es, Moni. Son los mejores tacos y coctelitos micheladas callejeras. Oye, Iván, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas ya aquí en este establecimiento? Aquí llevamos cerca de año y medio. Ya con el negocio llevamos dos años. Aquí en este, en el Gbonfield ya son año y medio. Ya, hasta dos años. A ver, amigo, cuéntame, ¿qué es todo lo que nos ofreces aquí en Don Carbón? Claro, Moni, mira, son tacos, obviamente de carne asada, manejo de cortes de arrachillo, argentino, chistorra, chorizo huasteco, costillas a la barbecue, hamburguesas también al carbón, también de carne asada, este, burritos, y toda la coctelería, mojitos azules, baby mango, baby fresa, este, azulitos, micheladas. Todo puede ser aquí. O sea, venimos a degustar una riquísima, unos taquitos, una carnita a la barbecue, pero nos lo podemos acompañar con un mojito. Y sé también que tienes promociones. ¿Qué días son los días de las promociones? Mira, diario, bueno, abrimos de martes a sábado, este, de 10 a 6 de la tarde, pero diario tenemos una promoción, por ejemplo, martes puedo meter promoción de 3x2 en mojitos, 2x1, costillas al 3x2, hamburguesas 1x2, 1x2 y medio, y así. O sea, amigo, digamos que es como se te dé la gana. Prácticamente sí. Ahora sí que... porque él es el dueño y el dueño hace lo que se le da la gana, entonces hay que estar pendientes. Esca ya de mojitos, el primero lo pagas en 70, el segundo en 60, el tercero en 50, el último en 40, y así hasta los que te puedas tomar. Bueno, ¿qué les digo? Voy a llegar a pagar, yo creo que el de 70, porque no creo que me alcance para más, ¿verdad? Y el segundo ya es a peso. Ok, o sea que es, está, según se levante aquí mi amigo Iván, según le vaya, le vaya al día anterior, según como se levante, de buenas, de malas, son las promociones. Entonces, yo creo que hay que estar pendientes, porque también tiene sus redes sociales, y él se encuentra en su red social, ¿cómo? Bueno, mi perfil es Iván Gutiérrez, y mi página está como Don Carbon, ahí nos pueden encontrar, números también de eventos, servicios de eventos, taquizas, y eso. Imagínense ustedes, ya tienen todo el servicio, si quieren una fiestecita, una reunión entre amigos, para que ya no cocinen, le hablan a mi amigo Iván, y ya les llevo todas estas delicias, y las disfrutan, junto con los mojitos, junto con los azules, y pues, acompañados, yo sí le entraría todo, y como dicen que en esta vida de todos, nos podemos morir menos de hambre, vengan aquí a Don Carbon, a disfrutar de estas delicias. Sí, lo esperamos, con mucho cariño. Y es preparado con mucho cariño, porque lo acabamos de ver, él es quien lo prepara, es quien está aquí pendiente de todo, y lo hace con mucho, mucho gusto, y le pone todo su cariño, y todo su atención, y todo su amor. El amor, puro amor, puro amor, va a preparar con puro amor esto. Este hombre está más que enamorado, entonces vamos a, es Don Carbon enamorado. Es correcto, Mami, es correcto. Iván, muchas gracias por recibirnos, y muchas gracias por deleitar a toda la gente que viene, con todas estas delicias que preparas, yo soy Mónica Salinas, y desde Producción Escofil, y desde aquí, desde Don Carbon, a ver, espérame. Si lo venden en tu programa, todo eso, vengan, y un mojito de cortesía, si lo venden en tu programa, en sus visitas, y eso. Entonces, ya lo tienen, amigos, de su propia voz de Iván, si ustedes vienen aquí a Don Carbon, y dicen que lo vieron en los programas de Producción Escofil, un mojito, va gratis para ustedes, y los demás ya saben, 70, 60, 50, 40, hasta donde lleguen, ¿no? Y, por último, dame la dirección donde estamos ubicados. Claro, Monín, estamos sobre el Boulevard G. Bonfil, esquina con la avenida 6, enfrente de los campos de Santa Julia, aquí hay una lona que dice Don Carbon, y aquí pueden venir a degustar de cocteles, micheladas, y los alimentos. Así es que no hay pierde, aquí, Boulevard G. Bonfil, enfrente a las canchas, famosísimas canchas de Santa Julia, y de ahí, enfrentito, aquí encontramos todas estas delicias, y como no me voy a quedar con las ganas, el mojito, pero, ¿qué crees? El mojito no te lo vengo manejando, yo me voy con el azulito, ¿vale? Los invito a que vengan a probar el azul. Deliciosos, amigos, vengan aquí a Don Carbon, con mi buen amigo, Iván. ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos una comunicación de nuestros amigos Don Carbón para que si usted comenta que vio aquí el comercial en Producciones Cofil le van a regalar un mojito de alitro me dicen, de alitro ellos están frente a la cancha de fútbol de Santa Julia entonces si gustan reportarse con ellos usted le comenta que vio algún programa aquí en Producciones Cofil y se lleva un litro, a lo mejor le dan dos ya de cortesía, pero ya sería decisión de Don Carbón ¿Tiene promociones? Ah, tiene varios precios Ah, entre más consuma va bajando el precio Bueno, entonces Don Carbón allá en Santa Julia frente a la cancha de fútbol Muy bien, pues estamos llegando al final del programa Gaceta Social y como siempre agradecemos mucho el favor de su atención, gracias también a mi compañera en la conducción Muchas gracias Al contrario licenciado, muchas gracias también muchas gracias a Producciones Cofil y a todo el personal que nos hace favor de apoyarnos y acompañarnos y muchísimas gracias a nuestros invitados de lujo que tenemos el día de hoy No, al contrario Muchísimas gracias Estamos muy contentos con ustedes Ojalá que hayan disfrutado el programa Bienvenidos a su casa Muy dinámico muchas cosas que conocer del Estado Oiga, y de veras sus redes sociales para que los contraten Sí, en Facebook en Instagram en TikTok en YouTube Románticos Cantares así lo encuentran tal cual Románticos Cantares ahí nos encuentran o al 771-124-1068 o al 771-184-6718 ahí también para hacer las contrataciones lo que gusten Bueno, ya saben dónde contactarlos dónde localizarlos para contrataciones y también para que ustedes les puedan dar seguimiento en sus próximos eventos en dónde se van a presentar qué es lo que tienen en puerta dónde los puede ver la gente los pueden acompañar Bueno, pues en lo que es nuestra faceta como músicos también apoyamos y damos servicio en el ambiente religioso y nosotros cantamos la misa de los domingos a las 11 damos servicio en la parroquia del Espíritu Santo también Muy bien pues dependiendo la ceremonia también nos pueden tenemos variedad en ese ámbito también las canciones religiosas y en cuanto a presentaciones pues gracias a Dios se va agendando la agenda vaya redundancia conforme pasan los días y pues en específico un escenario no porque tenemos la fortuna y la dicha de que nos invitan a hogares a haciendas a salones de fiestas en donde tenemos ya diferentes actividades Seguramente ya habrá más plataformas donde los podamos seguir escuchando y seguir su trayectoria seguir su trabajo que lo hacen excelentemente bien y aparte pues quiero imaginarme las bohemias en casita entre ustedes que cantan padrísimo Con la familia Con la familia, ¿verdad? Sí, claro Muy bien pues muchas gracias gracias a Brisco Rey en la producción al equipo de trabajo detrás de cámaras les invitamos entonces el siguiente miércoles acompañarnos en en Gaceta Social a partir de las 5 de la tarde transmitimos en vivo desde Pachuca Hidalgo gracias y hasta la próxima Ah, pues que canten la última Para cerrar con broche de oro un tema hermosísimo que les va perfecto ¿Te quiero así? Ya ven, ya nos dieron más tiempo Eso No, mejor Sí, vamos a cerrar con broche de oro esta hermosa melodía que la vamos a estrenar aquí con ustedes Bueno, muchas gracias bienvenidos, gracias Románticos Cantares con ustedes Románticos Cantares ¡Gracias! ¡Gracias! Los músicos no se ponen de acuerdo Eran otro tono Al estilo de Románticos Cantares ¡Gracias! Te quiero así Sin más, tan violento como el viento Pero dulce como un beso ¡Gracias! A la hora de amar navegar ¡Gracias! Donde la aventura nos quiera llegar ¡Gracias! ¿Qué más nos da? ¡Gracias! 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 Te quiero así ¡Gracias! 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 Te quiero así Te quiero así ¡Gracias! 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 Producción Escofil Creando ideas Producción Escofil Calidad, experiencia, responsabilidad y confianza Whatsapp 771-129-6076 La calidad y el profesionalismo nos respaldan Producción Escofil CorSun Con Fin Legends Producción Escofil Producciones Cofil